El secretario de comunicación del Partido Popular comparecía hoy ante los medios en el parque situado entre el barrio de Padre Jesús y la Cruz de San Jorge para reiterar públicamente el estado de abandono al que se encuentra sometido este lugar destinado al esparcimiento y el tiempo libre. Bernardo Crespo solicitaba al equipo de gobierno una actuación de urgencia en este lugar frecuentado a diario por personas de todas las edades. Lo que queremos explicar hoy es que hace más de 10 días el Partido Popular denunció que este parque, el parque de la Cruz de San Jorge, estaba totalmente abandonado, en una situación de deterioro galopante, en el que las zonas infantiles están en unas condiciones que son peligrosas para los niños que vienen aquí. Aquí vienen niños, vienen adolescentes, personas mayores a pasear, a hacer deporte y sobre todo los más pequeños que vienen a jugar a la zona que hay detrás de mí. Se encuentran con que está todo el suelo acolchado, está levantado, se han producido casos de llevarse, de robar el suelo. Por ejemplo, hay más de 11 bancos, como los que hay aquí al lado, arrancados totalmente, bancos que suponemos que costarían dinero en su día. Toda la zona jardinada está completamente abandonada, una zona jardinada que está bien equipada y muy bien configurada para pasar buenos ratos aquí. Desde el Partido Popular no entendemos por qué el abandono de esta zona, por qué se ha dejado así, de la mano de Dios, por qué el ayuntamiento no se pronuncia ni para bien ni para mal y por qué se permite que esté en estas condiciones y que pueda afectar incluso a la salud de niños pequeños. Nos hacemos eco de esta situación y lo queremos denunciar porque numerosos vecinos del barrio de San Rafael, de la Fraternidad y del barrio de la Cruz de San Jorge, que está aquí en mi espalda, se han quejado de esta situación de abandono. Hace unos meses este parque estaba perfectamente equipado y acondicionado y se le hacía un mantenimiento. Y ahora se ha dejado de hacer. Queremos saber por qué. Si el parque no lo ha recepcionado el ayuntamiento para hacerse cargo de él, lo que nos gustaría es que se hiciera así, que se recepcionara por el mismo procedimiento de urgencia que el alcalde utiliza para derribar el cuartel de la Concepción o para derribar el campo de fútbol donde presumiblemente irá el Eroski, pues por el mismo procedimiento de urgencia que utiliza, ¿por qué no se utiliza el mismo procedimiento de urgencia para evitar que esto se deteriore más? Bernardo Crespo criticaba también la política de barrios del equipo de gobierno, a cuyos responsables pedía que se dé continuidad y se mantengan las nuevas instalaciones. Queremos remarcar que una de las cosas que el Partido Socialista está diciendo es que están haciendo una política de barrios y que cada barrio tiene que tener su zona deportiva y su zona de ocio, de expandimiento. Nosotros desde el Partido Popular le queremos preguntar al señor Cañestro si la política de barrios que está haciendo el Partido Socialista está enfocada solamente de cara a las elecciones. Si solamente enfocan esa política de barrios a los meses previos a las elecciones y luego con todos los parques que están inaugurando y las zonas de ocio y polideportivas que quieren construir y quieren inaugurar, las van a dejar abandonadas como este parque. porque eso lo que hace es que la racionalización de medios y de esfuerzos al final se pierde completamente. Las inversiones no se ven luego justificadas y no se ven luego aprovechadas por los ciudadanos porque si en un sitio que tiene unas zonas equipadas como estas al final vemos que el deterioro es muy grande y que luego cuando se empieza a cometer otra vez la recuperación de esta zona se va a tener que gastar casi tanto como costó equiparla, si eso se hace con todas las zonas que dicen de los barrios que quieren equipar, no sirve para nada. Entonces queremos saber si la política de barrios es esa. La política de barrios para el Partido Popular es otra cosa, es planear zonas de ocio y zonas polideportivas y zonas comunes, pero que tengan una continuidad en el tiempo y que tengan un mantenimiento y tengan una inversión razonable. No hacer las cosas por hacerlas, para hacerse una foto y luego dejarlas abandonadas, como está abandonado esto.